... ...ha localizado en el puerto de Bilbao 200 kilos de marihuana. Lo curioso es cómo se han encontrado este material, lo han hecho escondido en muebles. Es una técnica habitual, como les decíamos, que realizan y dentro del marco de las actuaciones de aseguramiento de la cadena logística de transporte internacional es cómo se han encontrado con esta cantidad, como les decíamos, de marihuana, cuyo valor estimado en el mercado sería de 1.300.000 euros. ¡Gracias!